Del libro Relatos desde Villa Cuidad del Parque Capítulo El Fuego Parte 1 El rugido Presta atención, esto es una puerta Relato de Isot Villa Cuidad del Parque todavía es verde Verde tala, verde espinillo, verde molle, eucalipto, siempre verde Una melodía resonando en armonía con la tierra Hogar de tordos y cotorras, refugio de liebres y zorros Paisaje de valle entre sierras y el río fluyendo, sereno y constante Villa Cuidad del Parque es también nuestro hogar Y entonces las casas y sus gentes Los duendes y los caminos El pan casero y el adobe Fue en una de sus casas Que una tarde de invierno Entre mates y tortas de cumpleaños Oí sobre el fuego Las noches anteriores Un rojo intenso venía asomando en el horizonte Allá arriba de las sierras grandes Trazando una línea irregular entre la altura de las sierras Al oeste y las estrellas Era un resplandor incandescente Poderoso como un alarido que surge repentino en la oscuridad de la noche Su latido viajó lento en tiempo y espacio Y recién el sábado por la tarde En medio de los festejos de cumpleaños de una de las niñas Del pueblo Lo sentí Lo sentí dentro del cuerpo como una vibración nerviosa Lo sentí desde las bocas de las madres Que habían visto a sus compañeros salir de las casas El fuego llegó a las sierras chicas Está cerca Comentaban las mujeres Di un sorbo más al mate Agradecí y salí Caminé un par de kilómetros y llegué hasta el arco de entrada del pueblo Ubicado justo frente a las sierras Lo primero que vi fue un camión rojo de los bomberos Una patrulla policial y algunas personas ubicadas alrededor Mirando hacia el este Donde una gran nube gris blanquecina se desplazaba rápida por sobre las sierras Entonces percibí también el viento El viento norte Arremolinado y caliente El viento de los locos ¿Dónde estarán los compas? Me preguntaba Y enseguida surgió como impulsada por el mismo viento la camioneta del rulo Con los compas La mayoría parados en la caja trasera de la camioneta ¡Subí! ¡Subí! Gritaron antes de que yo llegara a articular alguna frase Y subí Sin más que esperar, el rulo puso primera y la Ford Blanca salió disparada Dejando un zumbido metálico en su recorrido de norte a sur por la ruta 5 Parados en la caja, el mono tatú, el indio, loquitín, el vikingo, chiche y yo Nos sosteníamos como podíamos En silencio y con la vista fija en las sierras Viajábamos atravesando el viento Dejando olas que desdibujaban el paisaje alrededor Sobre la banquina este En la entrada a uno de los caminos que bajan de las sierras Otro patrullero y un grupo de gente agolpada No, 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 no se puede pasar Nos advirtió una mujer policía cuando detuvimos ahí la camioneta y nos acercamos Es peligroso, no se puede pasar Ya están trabajando los bomberos Sin discutir, observamos la situación El camino de tierra se perdía en la espesa oscuridad del monte Arriba, por sobre la negrura El resplandor rojo y amarillo crecía sin pedir permiso Che, no miren así, ¿eh? No podemos pasar Nos atajó el Juan Un vecino que estaba ahí desde más temprano Y nos adivinaba ya la intención Mientras contemplábamos atónitos los fogonazos en la montaña Nos dimos cuenta de que el indio y el rulo Conociendo que el fuego no pide permiso Ya habían pasado ¿Qué hacemos? Me preguntó chiche intuyendo la respuesta Nos miramos Le hice un leve gesto a Loquitín Inclinando la cabeza Y así nos camuflamos lentamente en la espesura del camino Entrando en la noche sin dejar rastros A poco menos de un kilómetro el camino se fue abriendo Los tres llegamos a una explanada Donde se hallaba estacionado un camión de bomberos Y frente a este, sobre una pequeña lomada La casa del tesorero de la comuna Esa casa, con toda su blanca inmensidad Con sus postigos y puertas cerradas Lujosa Lujosa Desafiaba el fuego Allí erguida, silenciosa La casa se iluminaba con el resplandor que venía comiendo el monte de norte a sur Descendiendo lento y constante Como guerreros alistándose Y un bolso cruzado con herramientas Venían charlando junto al tesorero Ultimando detalles Los acompañé hasta la esplanada donde se estacionaba el coche de bomberos Y ahí vi también al rulo y al indio Sentados y escuchando atentamente a un bombero que daba algunas indicaciones Ya estaban también ahí Chiche y Loquitín Atentos a la charla Cuando me acerqué El bombero hizo una breve pausa Esperó a que me sentara junto a ellos Encendió un cigarrillo y entonces continuó Vamos a esperarlo acá Porque como se está moviendo va a tardar entre unos 20 a 30 minutos en terminar de bajar Dejemos que siga comiendo No tiene sentido ir a pelearle allá arriba Nos comería vivos Lo esperamos acá Y ahí sí Lo atacamos entre todos Era AFC Bombero de Villa General Belgrano Y uno de los responsables del operativo Con esa serenidad y esa seguridad hablaría y actuaría toda la noche Sabía perfectamente lo que decir y cómo actuar Levanté la vista y calculé que seríamos en la zona Unas 70 u 80 personas entre bomberos y civiles De jean, camisa y pañuelo al cuello El tesorero señalaba lo más alto de la ladera como reafirmando algo Todo eso es mi campo Y lo de atrás de la montaña también Vaya falta de memoria pensé Aún hay gente que olvida que estas tierras eran tierras de comechingones Tierras que fueron expropiadas por los mismos que hoy se quejan de los que llaman usurpadores de tierras Atendiendo las indicaciones caminamos todos juntos Lentamente las charlas se fueron haciendo cada vez más espaciadas y casi en susurros En cambio, un sonido grave fue abarcándolo todo Me puse de pie para escuchar mejor Era algo que nunca había escuchado antes Mucho más que un crujido Era un rugido Era un rugido Se oía, claro que se oía Y entonces supe de la voz del dragón Mezclada con el quejido del monte En la quemazón de árboles y plantas De animales huyendo despavoridos ¿Cómo algo puede ser tan aterrador y tan atrapante al mismo tiempo? ¿Qué hay en la naturaleza humana que hace que el espanto a veces nos hipnotice como liebre frente a un resplandor? Un estado hipnótico Eso es lo que abarcaba todo en aquel cuadro De todos modos la mayoría de los bomberos permanecían acostados sobre el pasto Algunos hasta con los ojos cerrados Otros simplemente con las manos en la nuca mirando el cielo a la noche La noche completamente estrellada La luna en su estado creciente brillando en esplendor Y el trazo blanco de la galaxia ¿Cómo era posible tanta magia y tanta furia al mismo tiempo? La luna, la de todos los tiempos, la eterna hermana del cielo Y el monte, abordado por lengüetazos rojos y amarillos Con los árboles iluminados como una escenografía viva Y los hombres junto a la casa, sobre el césped verde Ahí también parte de esa fotografía circular, majestuosa Los hombres Parte de ese todo, de las estrellas y del fuego De la luna y de la tierra De la sombra y de la magia Entonces respiré profundo y me permití desintegrarme para reunirme con el todo Uno con la luna y las estrellas Uno con el ave sobrevolando entre las llamas una y otra vez Uno con el viento hablándole al fuego Y la bestia entonces ya no fue tan bestia Y el dragón dejó de rugir Y entonces supe que el verdugo y la víctima Estábamos hermanados Que el fuego y el árbol Eran una misma cosa Actores incondicionales de una obra de siglos y siglos Una obra en la que justamente los únicos que no habíamos comprendido nuestro rol Habíamos sido los hombres Los que nos pensábamos distintos Superiores, soberbios Los hombres Los que debíamos encontrarle una función beneficiosa a todo Ingenuos u olvidadizos de ser simplemente una parte más de la obra Los hombres Los que inventábamos la diferencia Los que alguna vez dijimos Esta tierra es mía Los que manipulamos todo a nuestro antojo Sin sentir lo vivo de cada parte Los que arrasamos bosques y mares Los hombres Los mismos que huimos del fuego como el primer día O los que lo enfrentamos con máquinas Porque ya no sabemos cómo tratarlo Los hombres Los controladores descontrolados Quizá dejemos de ser víctimas cuando dejemos de ser verdugos Y así podamos volver a vivir En el jardín florido Cuando regresemos a la humildad de la semilla De la lluvia Del árbol El jardín florido El jardín El jardín El jardín florido Los hombres